Iniciamos este video en el rancho porque hoy, como ya vieron en el titulo, es otro video de cocinando pero vean nomas la tormenta que se acerca se oye interesante esta tormentita, vamos a ver, a ver que rollo pero bueno, por cierto, en algunos videos vi un comentario de que que son esos pelitos que se ven es el micrófono, el protector del micrófono para que no se escuche tanto el ruido del viento para quien tenga esa duda, es nada mas y nada menos que eso el día de hoy vamos a preparar un platillo, el cual no he preparado como tal pero si lo he probado y no se ve que esté muy difícil que digamos entonces espero traerles un platillo muy bueno, muy rico para lucirse en una ocasión especial y que puedan tener en muy poco tiempo por cierto, antes de empezar vamos a hacer uso de la famosísima freidora de aire para hacer esto mas rápido y sin aceite que en teoría este si va a llevar aceite, porque la preparación lo lleva por el... bueno, ya lo verán se acuerdan la freidora de aire chiquita roja que de las alitas fue todo un éxito que uno de mis hermanos dijo que quería una y como se acercaba en esas fechas, el mes pasado el cumpleaños de la jefa, dijimos sabes que la chiquita roja va de regalo para el hermano, para su familia, para su casa y a la jefa una mas grande, porque la verdad la rojita si nos quedó chiquita en espacio entonces horno con freidora de aire, claro que si ya la tenemos por ahí instalada, la sacamos, la acomodamos, no tiene nada de chiste es una freidora, horno, freidora igual que todos los demás bueno, es un horno, pero tiene la función de freidora de aire perfecto, dos pájaros de un tiro, tres pájaros de un tiro porque no había horno, horno eléctrico en la casa, mas que el de gas punto número dos, freidora de aire, mas grande para cuando queramos hacer platillos como las alitas de la otra vez que estuvieron buenísimas si no han visto el video, por aquí les va a estar apareciendo una tarjetita de alitas en freidora de aire que quedaron de 10 y tres, pues un regalo para el hermano y para la jefa no esta de mas vamos a continuar, voy a listar todas las cosas para empezar antes de que se nos venga el tormentón ahí ya no me veo yo pero el tormentón si no hay si se escuche pero no ha dejado de tronar como en 10 minutos vamos a ver que pasa y continuamos con el video aquí lo tenemos, lo teníamos allá en su lugar pero como han visto en otros videos está un poco oscura la cocina y mas con el clima que hay ahorita aquí hay algo de lo que vamos a hacer que todavía no, todavía no, todavía no, todavía no es un horno normal con la diferencia es que tiene la función de freidora de aire las funciones que tiene todo horno de tostado, de cocción de abajo de todas las funciones con las que cuenta un horno común horno de inducción y aparte la función de freidora de aire tiene funciones preestablecidas pizza, descongelar, pollo, papas y de todo pero pues también tu puedes configurar manualmente todo eso es nada mas y nada menos que el hornito o freidora de aire que fue el regalo de cumpleaños de la jefa muy bonito con luz y todo bastante grandecito bastante espacioso y para cuando vayamos a hacer otra vez alitas ahora si salgan todas de un jalón la otra freidora de aire estaba muy bien para familias chiquitas o para platillos para dos personas una persona de lujo pero este ya es un poquito mas grande para un poquito mas de gente y pues perfecto vamos a terminar de listar las cosas para que ahora si vean lo que vamos a preparar teniendo todo listo lo que vamos a ocupar ahora se los puedo enseñar para que vean y vean que es algo muy sencillo muy rico y que pueden quedar muy bien en alguna ocasión especial aquí tenemos los ingredientes principales el original es salmón pero en este caso como somos 5 los que vamos a comer voy a hacer un trozo de salmón y una trucha que es un pescado muy común muy barato que consiguen en muchos lugares esta preparación que vamos a hacer el día de hoy lleva algo de mantequilla así es que aunque va a ser en freidora de aire o en horno va a llevar mantequilla no se si ocupe toda y además bastante ajo picado romero un sazonador que es de aquí de la casa pimienta negra pimienta blanca sal de mar sal rosa ajo y cebolla en hojuelas esto es lo que tiene y papitas generalmente este platillo lo acompañan con papa cambray pero pues como aquí no tenemos si tenemos esta papa nomas es papa papa completamente con cáscara hay que partirla en cuadritos chiquitos como en unos que les gusta seis pedazos cada papa y hacemos como que son papas cambray la preparación es muy sencilla que vamos a hacer agarrar nuestro nuestra barra de mantequilla la vamos a meter un poquito al horno sirve que se precalienta y se deshace en lo que se deshace nuestra mantequilla aquí me voy a agachar para verme las papas simplemente a la mitad y una dos tres está bien a lo mejor las podemos partir también a la mitad para que estén un poquito más chiquitas pero esto se supone que son pedazos grandes más o menos pedazos así de un tamaño considerable una vez que tenemos la mantequilla derretida aquí se ve aquí ya está bastante derretida lo único que vamos a hacer va a ser agregar aquí tengo cuatro dientes de ajo finamente picados y parte importante de la receta romero igual lo que vamos a hacer tres ramitas de romero le quitamos las hojitas y las echamos lo podemos también picar si queremos un poquito que esté más finito pero no creo que sea tan necesario ahí ya es de gustos lo podemos picar lo podemos hacer pedacitos acuérdense nada más de no echar las ramitas una vez que lo tenemos nomás lo vamos a integrar pero antes de integrarlo lo que hay que hacer es echarle bastante salicita porque recordemos que este aparte de sazonar pues es la sal que va a llevar nuestro platillo no le vamos a poner más no es que la que tengamos aquí considerable dependiendo del pedazo o del tamaño del pescado que vayan a a consumir y lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestro trozo de salmón con piel y todo lo ponemos en la charolita aquí la charolita es donde vamos a donde vamos a meterla que vamos a meter al horno o freidora de aire o directamente a la freidora de aire si es de las freidoras de las otras que sale con todo y todo es esparcirle por todo 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 este menjurje que no sé si se los enseñé pero ya huele ajo romero y mantequilla ya huele muy bien vamos a esparcirle por todo esto mismo vamos a hacer con la trucha pero siento que no va a caber en la misma charola la vamos a bañar pero esta de los dos lados y en el caso de la trucha también le vamos a meter adentro en la pancita para que el sabor esté por todos lados y lo único que faltaría ya para terminar lo que es la preparación es agarrar nuestras papitas y pasarlas al mismo traste donde hicimos todo aquí mismo también van a tener su baño la ventaja de las freidoras de aire o de hacerlo en horno como son en charola el exceso de grasa o de mantequilla como lo quieran ver pues se va a caer va a caer a la parte baja de la charola y no se va a quedar en los alimentos pero es todo con eso van a tener un platillo bastante bastante rico y hasta cierto punto un poco gourmet un poco acá exclusivo y la verdad es un platillo bastante rápido no sé en cuánto tiempo vaya a quedar el video pero en la preparación porque una cosa es la grabación y otra cosa es la preparación en la preparación preparar los ingredientes preparar todo 20 minutos media hora en el horno 15 minutos y va a estar listo si acaso las papitas un poquito más porque son un poquito más duras pero ya las tenemos también bañadas no van a caber todas porque nuestra charola no está tan grande pero vamos a echar unas poquitas por aquí unas poquitas por acá y unas poquitas de papitas en todos los espacios que nos queden disponibles de nuestra charola porque en freidoras de aire tanto como en hornos lo recomendable es que no queden las cosas encimadas para que la cocción sea uniforme entonces listo ahí lo tenemos nos van a quedar estas para una segunda ronda lo único que vamos a hacer y meterlo lo voy a poner en el modo freidora de aire al máximo de temperatura que en este caso son 230 y le vamos a poner 15 minutos a los 10 vamos a revisar pero le vamos a dar 15 y esperar vamos a ver como queda 15 minutos después vamos a ver vamos a ver 15 minutitos justo vieron eso vieron eso déjenme saco esto un poquito necesito ayuda ayuda necesito ayuda no puedo con una sola mano esto es lo que queremos si se fijan bien doradita el ajito el romero acá también el salmoncito miren nomás y muy poca grasa las papas la verdad también todavía las papas como que les falta las papas las voy a volver a meter porque si se fijan del otro lado todavía les falta pero este y este están ready los voy a sacar de aquí los voy a pasar al plato y ahorita van a ver más o menos como yo acomodaría un platillo de este el pescadito lo ponemos aquí y el salmón uy se deshace vamos a sacarlo se deshace a pesar de 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 tener la piel se despega solito el aroma no lo pueden por eso ahora sí que oler ustedes pero huele hasta se me está haciendo bolabuca muy bueno la trucha también super cocida super doradita y con todo el aroma y el sabor del ajo y del romero yo lo emplataría algo así tu pedacito de salmón se me rompió porque estaba muy 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 bien cocido unas rodajitas de limón tu ramita de romero tus papitas y este platillo yo lo acompañaría con una cremita de elote por ejemplo que también si quieren ver alguna receta así de una cremita de elote una cremita de brócoli podemos podemos porque no déjenlo en los comentarios y alguna vez tal vez lo hagamos y esta sería la forma en la que yo emplataría y me comería un salmón en ajo mantequilla y romero muy rico la verdad acá acá tenemos aquí se rompió un poco el salmón de donde arranqué el pedacito pero como pueden ver todo bien cocido y muy muy rico hasta aquí vamos a dejar el video de hoy no sé cuánto tiempo queda este video pero la verdad la preparación 15 minutos en freidora de aire 15 minutos en horno en lo que arreglas todos los ingredientes y todos ponle 20 media hora 45 minutos una hora a más tardar ya tienes un platillo y en este caso que la freidora es bastante grande para 5 o 6 personas la cremita esa si fue aparte es un proceso más largo que también está tan difícil pero es un proceso más largo que se lleva aparte entonces ya saben si quieren ver más videos de este tipo en los comentarios ahí díganme a ver que les parece este tipo un platillo gourmet en freidora de aire 15 minutos listo nos vemos en el próximo video suscríbanse dejen su like y adiós